Tal vez en mi tierra no se den las cosas como yo quisiera Por eso mi hermano norteamericano crucé la frontera Salí de mi patria dejándolo todo porque fue impreciso Pero habrás notado nada me he robado de tu paraíso Al contrario vivo para la grandeza de ese pueblo hermano En tu dura lucha contra el terrorismo vamos de la mano A mí me lastima y me llora el alma cuando te hacen daño Tú en cambio me humillas y me descrimidas como un ser extraño Yo en nada te ofendo cuando te propongo mi trabajo honrado Lo poco que tengo ante Dios lo juro que me duele a nada Ya bastante sufro convivirte en un sol lejos de mi gente No se me hace justo que hasta me persigas como un delincuente Yo en nada te ofendo cuando te propongo mi trabajo honrado Lo poco que tengo ante Dios lo juro que me duele a nada Ya bastante sufro convivirte en un sol lejos de mi gente No se me hace justo que hasta me persigas como un delincuente No se me hace justo que hasta me persigas como un delincuente No se me hace justo que hasta me persigas como un delincuente No se den las cosas